Hola, saludo cordial para todos. Hoy hablaremos de lo que espera con los cambios que se avecinan en el mundo. Noticias Internacionales El tema de la inflación en la economía es un tema en el que hay que prestarle mucha atención, porque es algo que puede desencadenar muchos escenarios no muy buenos para la canasta básica familiar en el mundo. Aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿Quién es el responsable de que la inflación esté en sus topes máximos, tocando los bolsillos de muchos países en el mundo, incluyendo a las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, entre otros? ¿Qué hay detrás de todo? Detrás de un conflicto siempre hay una razón. Bueno, muchos culpan a la guerra entre Rusia y Ucrania, que sea el factor principal de que los precios estén subiendo por las nubes. Y cuando se trata de la realidad, cuando se trata de la realidad, cuando se trata de la realidad, es un proceso de objetivo, no es posible que se trata de la realidad, la realidad, en la que no una país va a actuar, sino que no una país va a actuar, sino que se trata de un país que se trata de los principios países, que hoy tienen un impacto en la economía mundial, en la política mundial, y que, al mismo tiempo, con su propio положimiento, proporcionan los principios de la Unión Europea, que se trata de la realidad, el principio de la soberanía de la ciudadanía. En algunos países como España, siempre le intilgan al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que él es el culpable principal de su guerra con Ucrania, para que la inflación tenga con la soga en el cuello al gobierno de Pedro Sánchez. Los países de la Unión Europea están de acuerdo. Golpearán a la economía rusa con las sanciones más duras como respuesta a la invasión de Ucrania, un castigo que podría actuar como un boomerang sobre las economías europeas. Porque el impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios en España no se hará esperar. Los carburantes siguen al alza. El conflicto ha disparado el precio del petróleo y cotiza por encima de los 100 dólares, el precio más alto desde 2014. Pero dicho por los mismos expertos en el tema, no es cierto, como algunos medios quieren hacerlo ver, que la inflación sea el producto de la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, a mí me parece que lo que se ha hecho es un auténtico boicot a la economía rusa, que es las sanciones que necesitamos para que Putin no se anime a seguir con esta guerra. Y yo creo que eso nos afecta a todos. Pero escuchen este dato. No sé si ustedes habrán oído que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el aumento de los tipos de interés, siendo la primera vez que se hace desde el 2018. La inflación sigue por encima de nuestra mitad a largo plazo. La balanza de oferta y demanda ha seguido contribuyendo a crecientes niveles de inflación. Para expertos, esto sería algo que puede influir en el retroceso de la economía de los Estados Unidos. Bueno, antes de continuar con este video, te invito a que le des like y actives la campanita roja de notificaciones. Empecemos a mirar por qué el mundo está de esta manera y para comprenderlo más a fondo, y el por qué de la inflación en las economías mundiales, y según nuestra investigación, habría que trasladarnos hasta el año 2008, tiempo en el cual el mundo se viene enfrentando a una de las peores crisis a nivel económico, en donde muchas empresas quebraron, desaparecieron, y por ende, debido a esta crisis mundial, muchos perdieron sus empleos, y aquí es un punto importante, porque según la historia, los bancos pertenecientes a las potencias mundiales tuvieron que realizar maniobras agresivas para frenar la inflación en las economías de los países, y estabilizar un poco las monedas mundiales, y así evitar sus caídas estrepitosas, es decir, mantenerla a flote 100%. En los libros de la historia, en el 2008, se refieren a que, a pesar de las medidas tomadas por los bancos en esta época, el objetivo no era posible de conseguir, y las cosas seguían empeorando. La estabilización de las economías era un dilema, pero contrario a lo que muchos pensaban, la deuda de muchos países se estaba disparando, afectando especialmente a muchos países de Europa, con la fortuna en que, en su momento, el Banco Central Europeo tomó la firme decisión de intervenir y salvar la economía de muchos países de la eurozona. Para muchos expertos, la intervención del Banco Central Europeo tomó como objetivo a aquellos países afectados por la crisis desde el 2008, para que aprovecharan el tiempo estipulado de la intervención para ponerse al día con sus deudas. Igual pasó con otros países, incluyendo el país del tío Sam, Estados Unidos, que no hicieron muchos esfuerzos por reducir la deuda. Entre otros países que optaron por lo mismo, ser malos pagadores de sus deudas, y esto hace que el repunte de la inflación, ahora esté definiendo la actual situación económica del mundo. A esto le tenemos que agregar a esta síntesis, de que el mundo en la economía mundial viene cambiando, y se le debe sumar el hecho de que en el 2020, llega otro factor que le da un impulso más, para que todo tienda a empeorar en las economías mundiales. Y es la llegada de la nueva enfermedad o el COVID. Y por supuesto que esto generó en el mundo confinamientos, quiebras de empresas, una desaceleración de la economía a nivel mundial de manera impresionante. Además, de millones de pérdidas de empleos, donde en este escenario, lo que comienza a brillar en todo su esplendor es la inflación. Y por supuesto, los gobiernos del mundo tuvieron que verse obligados, a socavar sus economías con proyectos, para beneficiar a trabajadores y a sus familias, para poder subsidiarlos en plena pandemia a nivel económico. Y esto fue algo que causó mucho impacto, en el crecimiento de la economía de los países, pues los gobiernos se dieron la pela, para subsidiar al menos la alimentación de muchas familias, y evitar que la caída de las economías fuera más fuerte, con más daños colaterales de los que estaba causando. Dicho de otra forma, la ayuda funcionó para las familias, y esto evitó que todo fuera peor. Pero como estamos analizando el porqué de la inflación actual, esto hace parte de ese porqué, y es con tanto dinero repartido a las familias, para subsistir en la crisis de la pandemia. Lo segundo es que esto causa una demanda aún mayor, debido a los paros en las industrias, por los confinamientos. Se dieron en aumento, y esto causó tensiones en las empresas de las potencias mundiales, pues la oferta era menor a la demanda provocada, por la crisis mundial. Es decir, las empresas y las fábricas en el mundo, perdieron su capacidad de producción, por los encierros y las restricciones. Y la demanda fue mayor, porque los gobiernos subsidiaban a las personas, y había capacidad adquisitiva, lo que iba a complicar, el cumplimiento por parte de las empresas, a la demanda. Así que para entenderlo mejor, si hay más demanda de clientes, es decir, más clientes que los productos, que están adquiriendo los precios, obligatoriamente tenderían a subir. Así de sencillo. Y luego de la pandemia, todo cambió y se encareció. Pero este no es el meollo del problema, porque si fuera solo por esto, sencillo, lo más elocuente, fuera esperar a que las fábricas pongan al tope su producción, y se pongan al día con sus clientes, y asimismo poder estabilizar los precios. Pero de fondo, también analicemos, que se está produciendo un abandono de los empleos. La falta de personas para trabajar en las empresas, es algo que viene afectando a los países, especialmente al norteamericano, donde lo titulan, como el abandono, o también lo llaman, la gran renuncia. Es decir, aunque parezca increíble de creer, ahora el problema es que, falta mano de obra para las empresas. Bueno, algunos atribuyen este fenómeno, a los estímulos, que está emitiendo los gobiernos a nivel mundial, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los cheques de estímulo, que emite el gobierno de Joe Biden, son bastante llamativos. Y esto pues, le ha dado el pie al empleado, para renunciar a su empleo, sabiendo que tiene una entrada muy llamativa, por parte del gobierno. Pero siguiendo con las consecuencias, de los efectos de la inflación, se hace notar, por ejemplo, en la producción de los grandes fabricantes, y es que para poder cumplir, con las demandas mundiales, necesitan más gente para trabajar. Y de eso, es lo que adolecen. Y por eso, es que muchas empresas, están perdiendo su poder de cumplimiento, por falta de personal. Es por eso, que muchos bancos, no sabían cuáles eran las mejores decisiones, que podían tomar frente a esta situación. Si cerrar los créditos a las empresas, y aumentar más la inflación, debido a la escasez de los productos, derivados de la crisis, para evitar un endeudamiento mayor. Pero bueno, a este problema de la inflación, que viene desde el 2008, le faltan la cereza y el pastel, que era el conflicto, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Expertos creen, que fue el golpe definitivo, para que la economía de los países, se enrarezca más de lo que venía. Agravando la crisis en los mercados, especialmente al bolsillo suyo y mío. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, y la Unión Europea, aunado con la respuesta de Rusia, para cuidar su economía, y aunado ante la incapacidad productiva, de las empresas, hacen un efecto colateral, de la inflación, que sobre todo pasa, todo tipo de expectativas razonables, frente a lo que estamos viviendo, y lo que está por venir en el mundo. Hoy por hoy, pueden decirlo, y pueden constatarlo, todos los productos, de la canasta familiar, están por las nubes, los precios de los combustibles, ni decir, haciendo que muchos países, tengan que aplicar medidas severas, para frenar la inflación, que azota el mundo, y no precisamente, por la guerra, entre Rusia y Ucrania. Más bien, porque muchos países, no pagaron sus deudas, en el tiempo estipulado, cuando surgió la crisis, en 2008, y se hubieran puesto al día, con sus obligaciones. Las cosas se hubieran pintado, de manera diferente, para todos. Y a ciencia cierta, no sabemos, si este tema de la inflación, hubiera aparecido. Arrancando la guerra de Putin, con Ucrania o no, nadie lo sabe. Pero, esa fue una de las cartas, que Putin posiblemente, se jugó, y una de las cartas, que quizás muchos de los países, inamistosos, como los catáloga Rusia, no la vieron. Pero como, el tema es de cómo frenar la inflación, los bancos y sus reservas, o por lo menos, el Banco Central de Europa, y el Fondo Monetario Internacional, estarían endureciendo, sus políticas, con los países, para ponerlos al día, con sus obligaciones. Mejor dicho, asfixiarlos, a que paguen, sus obligaciones, y evitar un panorama, más oscuro, de lo que está, o del que está por venir. Notas de última hora, Y bueno, dime tú, ¿qué opinas al respecto? Noticias del mundo hoy. Y de otro lado, tenemos que hablar. El presidente Vladimir Putin, sigue adelante, dándole lecciones a Biden, de cómo manejar la economía, de un país, pese a las turbulencias, ocasionadas, por la guerra, que adelanta Rusia, con Ucrania. Con efecto, derivado de sanciones, por parte de Estados Unidos, y Europa, que pretenden, aislar a Rusia, de la economía mundial. Pero escuchen, este dato interesante, el periódico norteamericano Bloomberg, ha dado a conocer, que Rusia recibiría, en el 2022, unos ingresos, por venta de gas, y de petróleo, alrededor de unos 300 mil millones, de dólares, a pesar de todas las sanciones, y restricciones impuestas, a la economía rusa. Pero cuando, hay un buen jugador, en una partida, estudia muy bien, a sus enemigos, para darle, la estocada final, y ganarles el juego. La jugada, las estudia Putin, para sacar provecho. Es decir, las sanciones, en estos momentos, no están haciendo mella, a la economía de Rusia. Y al contrario, está emergiendo, el rublo, con las medidas tomadas, por el Kremlin, y las sanciones, han permitido, que Rusia, pueda recuperarse, de esos 300 mil millones, de dólares congelados, en divisas de Rusia, por Estados Unidos, y la Unión Europea. Y no con esto, Rusia ha dado pasos adelante, que asustan a Biden, y es instar, a que se produzca, que el oro, sea tenido en cuenta, como reserva de cambio, para el comercio. De hecho, Alemania, y la Unión Europea, han dicho, que no van a pagar, en rublos, el gas de Rusia, y que se busquen otros clientes. Y para que usted tenga en cuenta, Rusia, ya dijo que el gas que tiene, ya tiene nuevos caminos, nuevos clientes, no se van a varar, para venderlo. Es más, están entregando, un descuento especial, por cada barril, a los clientes de Asia, y esto pues pone, a hacer fila, a los países asiáticos, que están detrás del petróleo, y del gas de Rusia, poniendo en pocas palabras, a temblar a Occidente, si es que quiere entrar, a competir con Rusia, por mercados estratégicos comerciales, en los países asiáticos. Y le abre la puerta, para comerciar, con estas naciones, y a llevar precios, con los que no puede competir nadie, ni siquiera Estados Unidos, ante un panorama de escasez, como el actual. Y con estas ofertas, de Vladimir Putin, que son tentadoras, están arrancando, el gas y el petróleo, a Rusia de las manos. Y en ese orden de ideas, Gazprom, va a obtener niveles récord, de ingresos, por sus ventas, este año, a pesar de todas las restricciones, impuestas por Occidente. Y recordemos, que el gas representa, una cuarta parte, de los ingresos, para los rusos. O sea, no es cualquier cosa, que pone en juego, el presidente de Rusia, y el presupuesto de Rusia, para este año, pues va a tener, un superávit. Este depende, casi de la energía, la venta del petróleo, y del gas. Es decir, escuchen este dato, de los 4 mil 500 rublos, que estaban puestos, en el mercado, por barril del petróleo, las estadísticas, dicen que esto puede superar, la barrera de los 7 mil rublos. Es decir, amigos, es casi el doble, de lo que se esperaba, y esto es algo, que indiscutiblemente, nadie lo esperaba. No lo vieron venir, más si los países, sin amistosos de Rusia, se verán inmersos, en la crisis, de los precios del petróleo. Muchos expertos, en política mundial, han expresado, que el país de Rusia, y su presidente, tienen una, de las economías, mejor manejadas del mundo, y se proyectaron, a este escenario, de sanciones, ya lo venían estudiando, lo que podría pasar, con Estados Unidos, y con la Unión Europea, y las sanciones, que serían impuestas. Pero mientras sigan, imponiendo las sanciones, y que no causen, el efecto que se desea, que haga daño, a la economía de Rusia, Putin, como buena estratega, tendrá más tiempo, de poner la carne, el enlazador, para ver qué pasos, da, y blindar su economía, de los embates, y las turbulencias, de los inamistosos, que quieren poner, de rodillas a Putin. Pero como buen jugador, sabe que, la partida no se gana, hasta que se llega al final, no va a dejarse arrodillar, por sus enemigos, que quieren frenar, el avance del país del lado. Y mucha atención, porque con esto cierro, debemos de anotar, que Rusia, en las últimas horas, cesó, su operación en Alemania, con sus filiales, Gazprom Germania, porque según medios, es la voz, Rusia cree, que el país de Alemania, expropiará, los activos de la empresa, esta empresa, que representa, una parte importante, de todo lo que es, la comercialización, y distribución, del gas, y la otra, se llama Rosdef, que representa, la cuarta parte del crudo, que se distribuye, en Alemania. Recordemos, que los alemanes, vivieron tiempo, para analizar, los contratos del gas, pero por debajo de cuerda, Alemania, está planificando, la nacionalización, de los activos rusos, los pro, y los contra, de esta decisión, los viene analizando, Olaf Scholz, y Rusia, le ha advertido a Berlín, que esta medida, es ilegal, y que no hay forma, de que lo puedan hacer, pero todo indica, que esto si va a suceder, y desde Rusia, le han dicho, ok, bien, si me expropias, yo tengo empresas tuyas, en Rusia, que también, las voy a nacionalizar, eso en pocas palabras, le ha dicho Putin, a Olaf Scholz, entonces, Rusia en pocas palabras, le dice Alemania, para un malo hay dos, y como es, incluso Rusia, lo que dice es que, está estudiando, desde el punto de vista militar, también, hágame el favor, si se fijan, hasta donde, está escalando, la situación, los alemanes, creen que Putin, no se iba a dar cuenta, de este paso, y lo tenían callado, pero se exponen, a que Rusia, les cierre la llave del todo, y con esto, pues va a repetir, en todo el continente, teniendo en cuenta, que desde Alemania, se proyecta, como el país, que mueve a Europa, cuál será la reacción, ante este panorama, de esta envergadura, qué opinan ustedes, y con esta cierre, mucha atención, porque en las últimas horas, se ha conocido, que los pagos, en rublos, serán usados, con más frecuencia, en el comercio, exterior de Rusia, según está informando, el Kremlin, a través del portavoz, Dimitri Peskov, el funcionario ruso, anunció, que los compradores, pagarán en las divisas, indicadas, en los acuerdos, pero que el pago final, se entregará al vendedor, es decir, al gigante ruso, de la industria del gas, Gazprom, en rublos, que serán comprados, con estos euros, o dólares, los pagos en rublos, por el gran uso, que tienen como objetivo, garantizar, la seguridad, del comercio, de Rusia, amigos, llegamos a la parte final, del video, los invito a que me dejen, un comentario, una cajita de respuestas, si creen que tiene relevancia, esta información, la manito arriba, y suscribirse al canal, activando, la campanita roja, de notificaciones, un abrazo para todos, Dios los bendiga,